Un crimen fue descubierto ayer en unos sanitarios públicos del Palacio de Bellas Artes, todo como parte del estreno de la obra de teatro Los Baños, que comenzó temporada en este recinto. Hay pruebas que señalan un crimen pasional, pero la realidad solo la saben los 48 espectadores que formaron parte de una de las funciones de esta temporada que se presentan hasta el 27 de enero. La obra dirigida por Enrique Singer no se desarrolló en la sala principal, ni tampoco en una de las alternas, fue precisamente en los sanitarios de damas y caballeros del Palacio de Bellas Artes donde la acción se sucedió. Esta experiencia que reúne a Arturo Ríos, Ana Graham, Hernán Mendoza, Antonio Vega y Román y Villicaña, dura alrededor de 60 minutos, donde el show, dividido en dos actos y un intermedio, toma poco más de la mitad del tiempo, antes de ser testigos de esta obra escrita por Paul Walker y ubicada en 1957. Un año donde la moralidad y la sexualidad están peleadas, es necesario dejar los celulares en las cajas de seguridad, que están asignadas, así como las mochilas o chamarras en el guardarropa de la antesala para que no haya ninguna distracción. Son Mari Carmen Núñez, Tania Ruiz y Belén Aguilar las anfitrionas que reciben y acomodan al público, que en un espacio reducido se mantiene de pie expectante ante el silencio que da la bienvenida a un ambiente lleno de suspenso y drama. Y es que John Watson, Ríos, llega a los baños para concretar un negocio con el señor X. Vega, un acuerdo que implica un encuentro casual con Emily, Graham, la esposa de Watson, por unos 20 billetes. El pacto pronto sale de control, y las acciones pasadas de uno de ellos harán que este encuentro vuelvan los baños. Una escena del crimen de la que todo el pueblo hablará al día siguiente. Todos los asistentes son divididos para observar la historia desde dos perspectivas, la de Watson o la de su esposa, quien además tiene que lidiar con Billy, billicaña, un joven ayudante que pronto mostrará otra cara de sí. Los baños regresa a cartelera luego de presentar dos temporadas en los sanitarios del teatro El Granero, en 2007. Dos años más tarde debutó en el Palacio de Bellas Artes, donde ahora estrena esta nueva temporada que contará con cuatro funciones los sábados y dos los domingos hasta el 27 de enero.